Música Duele el corazón Dejamos como arde sol Al no poder mirar Tú me destroza Y me quiero Porque ya no puedo soportar El dolor que siento en el pecho Y me duele hasta de más Y no puedo respirar Y no quiero vivir más Pero no por hacer de esto Me quiere ver mi mamá Me quiere ver tu padre Y sé que no es igual He cambiado de mi persona Y les digo no estás mal Pero no es muy real Ya no soy el mismo que antes fui Ya toda cambia de los de feliz Llega la fama Llega el dinero Y las falsas amistades con eso Pero nada de eso me ayuda a mí Y lo que falta Lo que falta yo Y la que falta yo